A ver, damos que lo que. Lo que voy a hacer. ¿Se ven algo? ¡Ah! ¡Te he dado una vuelta de que puta! ¡Anda, abre llena! ¡Vale, vale! ¡Para la vida, chula! ¡Ahh! ¡Para la vida, vale! ¡Que pago! ¡Por qué te comete, Pedro! ¿En dónde? ¡Abre colado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1 ea y y en y y y y y y y Me voy a ir a la cara. Me voy a ir a la cara. Me voy a empezar. No hay que correr eso y hay que abrir. Qué madre de antes. Acúdame. Te va a hacer la noche más. ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. No, no. Estamos filmados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, no creo y y y y y y y